Crear es reorganizar el material que te provee la realidad. Eso nomás es crear. Bien. ¿Cómo es tu proceso creativo? Es por lo tanto un proceso de reorganización y de incesante reestructuración de los materiales. Para ello, mientras más conozcas los materiales, mejor. Y el material más complejo de trabajar para quien se declara un creador es el material interior, ¿no? Lo que tengo yo en mi interior. Mis emociones, mis pensamientos, mi cultura, mi herencia, mis prejuicios. Sí. El material interior es el más complejo de trabajar. ¿Qué nos hacían los creadores ecuatorianos únicos y especiales en ser creadores? Yo pienso que quienes hemos nacido aquí o vivimos acá y somos creadores en nuestro entorno, somos igualitos que cualquier otro creador en cualquier otra parte del mundo, ¿no? No somos nada más y nada menos. Por eso es que nos merecemos la misma valoración que los creadores de otros entornos culturales, ¿no? Porque el oficio de crear es el mismo en todas partes. Tienen los mismos estímulos, las mismas ilusiones, las mismas dificultades. Todos nos enfrentamos a las mismas dificultades. Sí. Probablemente lo único que nos diferencia es la epidermis. Y la epidermis es la cultura, probablemente. En esto es la creación. Es la forma. Nuestros productos pueden diferenciarse en apariencia, ¿no? O sea, no cantamos en inglés, cantamos en castellano. No desayunamos tocino, desayunamos montecillo, sí. Eso no más. ¿Y qué opinas acerca de los respetos, de los derechos de autor? Yo no soy partidario de la palabra respeto. Me parece fea. Porque el creador no es una persona respetuosa, ¿sí? Si no, no sería creador. Porque el creador tiene que reorganizar los materiales, tiene que reestructurarlos. Y una de las funciones sociales de la creación artística es el cuestionamiento de la moral, de la ideología, de la verdad, incesantemente, ¿no? Por lo tanto, ¿quién más irrespetuoso que un verdadero artista? ¿El título de qué? Entonces este artista va a exigir respeto. Es el primero que está obligado a irrespetar todo, incluidas las leyes. Por lo tanto, no se trata de respeto, se trata de valoración, que es diferente. Y yo sí estoy obligado, como creador, a valorar a mis congéneres, a valorar a mis otros seres humanos. Cosa que hace toda obra de arte. Cuando pongo en pantalla estos individuos humanos, yo no los juzgo. Eso no puede ser un artista. Yo no puedo decir, es un pobre diablo, es un dios, no hay tal. Cada uno en su situación. Y todos somos dignos de valoración. Todo individuo humano merece valoración. Por lo tanto, yo también merezco valoración. Mi obra también merece ser valorada. Tiene que ser valorada. Yo por lo tanto, prefiero usar la palabra y el concepto de valoración. Y en este caso concreto, valoración de la creación artística de nosotros los ecuatorianos. Por supuesto que...